Los lentes pregraduados fundamentalmente lo que hacen es alterar el sistema minocular del ojo. Y aparte trae alteraciones en la acomodación. Eso es producto de la mala calidad de los cristales que se utilizan y producto también del enfoque que tienen. Comprar antiguos en la calle ¿qué significa? No es solo comprarlo en la vía pública. Es comprarlo en un kiosco, comprarlo en una boutique, comprarlo en una farmacia. En todos aquellos lugares que no estén habilitados por salud pública para tal efecto. El único lugar que está habilitado en este momento por salud pública son las ópticas. No la compra de los pregraduados es algo sencillo. Primero porque no viene con el aval de la receta de los talmólogos. Eso es fundamental. Después porque el único que lo puede llegar a interpretar esa receta de los talmólogos es el óptico. Cuidar tus ojos es también cuidar tus ojos. Y recordá, no juegues con tus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!